Sí, Chiquis lo tuvo en enero junto con mi cuñado. Una conversación pública entre Juan Ángel, el menor de los hijos de Jenny Rivera, y una fan, desató las alarmas cuando el joven aseguró en sus redes que su hermana Chiquis Rivera y su cuñado Lorenzo Méndez habían sufrido el COVID-19. Sus seguidores de inmediato se volcaron en preguntas acerca de la salud de ambos, por lo que Chiquis Rivera decidió aclarar la situación a través de un live en su TikTok. Aquí en mi live de TikTok quiero aclarar una cosa. Johnny, ven para acá. Es que nos están diciendo, me mandaron un mensaje ahorita que habías dicho tú, que según tenía yo el coronavirus y que también Lorenzo. Lorenzo se enfermó y muy feo en como en febrero. Luego yo me enfermé. Ok, enero o febrero se enfermó. No les puedo decir que no, les puedo decir que sí, porque yo no sabía nada del coronavirus en ese entonces. Pero tú has probado los síntomas y estabas como, ok, eso es mucho más cerca de lo que estábamos. No fui al doctor y me dijeron, sí Chiquis, tienes coronavirus, ni a Lorenzo. Bastado en lo que sentía Lorenzo en ese entonces y yo tenía una, tenía, had a fever, fiebre, tenía fiebre, pero y Lorenzo le dolía el cuerpo y no podía respirar. Ahora, como sabemos, pues, qué es lo que si uno tiene coronavirus, cuáles son los, los, los síntomas, este, dije, pues a lo mejor lo teníamos. Pero no está confirmado. Ustedes saben que soy muy transparente, muy honesta y no es algo que me voy a esconder de los medios o no. O sea, si puedo ayudar a otra gente y les digo la verdad, les voy a dejar saber si lo tuve, pero no, 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 no lo tenía. No lo tuve, no, no les puedo confirmar eso porque nosotros nos enfermamos en enero. Como mucha gente se enfermó, así que nomás quería aclarar eso, este, para que supieran ustedes, porque se está diciendo muchas cosas por allá, pero ustedes saben que yo siempre soy el tipo de persona que voy a enfrentar las cosas de frente, este, y dejarles saber la verdad de las cosas. Este es un momento muy delicado lo que estamos viviendo, así que, eh, pues, just so people don't, don't assume, I guess. Gracias, ¿te gustó lo que acabas de ver? Pues, tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, eh, eh, también un like sería chévere. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.